Hace tiempo que no está con nosotros Se les traía y habló de Manuel Por los llanos y la hilaba Cuando todos patrullaban Tenía como treinta camionetas Formando las caravanas Un chaleco, los rincos y las cortas Para trozar de volada Deben de saber No siempre fue malo Tu nombre de campo así era él Le mataron su retoño Y se le hizo el demonio Ese día de la muerte del patro Marcó al bico y cambió todo Por un miedo y su mimos contrario Le pusieron ese apodo Con su jefe limpia al cien Un punto alabado y con su cuerno siempre al lado de él Con el picho coordinando Y los puntos iban pasando 50 R1 en la filina Listos pa' tirar vergazos Y en Culiacán el mele hizo quito Levantando y fusilando Y así suena su compa Jesús Chárez Compa Lenin Ramírez Y mi compa Gerardo Ortiz Y puro pa' adelante plebes ¡Ay no! Más Y puro del récord ¡A callar! Durazo escalen Por la ruta quince El comedero se movía Manuel Una paloma empolvada Por la llera y por la palma Montando el espejo por lo llano Bailándolo con la banda Campeón de la feria ganadera Con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez Cuando allá en el rancho Con Marino se trenzó también Qué bonito le atoraron Un boludo les tumbaron Balas volaron, quemaron carros Y logró salir a salvo Y una vez se volteó un pistolero Que ya no está para contarlo Y aunque ya se fue Pese el apellido Corres mencionado en el cartel Él te la reto en las cachas Y el catorce que portaba Y una con el rostro del trachillo En la foto bien plasmada Saludos al seis, al veinticuatro Al M12, a la plebada Al M12, a la plebada M16, a la plebada M16, a la plebada